Palabra el diputado Maximiliano Ferraro. Muchas gracias, presidente. La verdad que yo no me voy a referir aspectos técnicos, constitucionales, tributarios e impositivos, ya que varios diputados y diputadas de mi bloque e interbloque lo hicieron con sólidos argumentos en el transcurso del debate que estamos llevando. Y por supuesto, señor presidente, que esto tiene esa mirada vinculada a lo que estamos discutiendo, que es la creación del impuesto, pero también me parece que tenemos que poder dar un debate y una argumentación y una contraargumentación desde el punto de vista político. Y es por eso que lo que voy a tratar de sostener en esta intervención y argumentar, presidente, son algunas consideraciones que se juegan desde el punto de vista político y simbólico en la pretensión del oficialismo con esta ley. ¿Y por qué lo hago desde el orden de lo simbólico y de lo real? Miren, porque está clarísimo. Acá el oficialismo está ubicando, nos está construyendo un símbolo desde lo simbólico, una vez más, nos pretenden contar una historia, construir un nuevo capítulo en el relato, narrativa, que necesitan, señor presidente, solamente para autoconvencerse. Y esto cómo lo hacen y cómo lo hicieron en otras oportunidades en la Argentina, bajo una épica de cartón, que pretende seguir acrecentando las divisiones en la Argentina, consolidar escenarios cada vez más binarios de ustedes y nosotros, de pueblo a antipueblo. ¿Y por qué? Porque, mire, señor presidente, este aporte extraordinario a la riqueza es una falsa y mentirosa dicotomía que quieren instalar entre pobres y ricos. Y acá hay que decirlo, la riqueza no sólo radica en lo material, también es simbólica y lo simbólico también construye lo real. Es falsa esa división que conlleva al peligro de seguir generando más grieta y desunión entre todos los argentinos. Mire, presidente, y lo hemos dicho muchas veces, este Parlamento tiene que ser capaz de poder construir y generar leyes y más símbolos que construyan una realidad mucho más justa, más segura, más previsible y con menos antinomias. Y esto hay que decirlo, porque como le decía, es una épica, una narrativa que hoy están queriendo construir para autoconvencerse. Y bien le decía al principio que iba a hablar del orden de lo simbólico y de lo real, ¿y qué es lo real? Desde lo real nos están escondiendo, y varios diputados, diputadas preopinantes lo dijeron, un brutal ajuste. Están metiéndole de nuevo la mano en el bolsillo a nuestros jubilados. También desde lo real, y entre comillos, nos dicen que van a recaudar 300.000 millones. 300.000 millones, presidente, que se los come la planilla de más de 260.000 millones que incorporaron el presupuesto, y si sumamos el plan GAS son otros 130.000 millones, más los 700.000 millones de obligaciones a cargo del Tesoro por déficit de muchas empresas públicas, y que son gastos que no tienen reflejo presupuestario y que no sabemos de dónde el jefe de gabinete y el ministro de Economía van a reajustar las partidas. Y esto me parece que es así. ¿Y de qué solidaridad nos hablan? Previo a armar o discutir sobre un impuesto solidario, impuesto a la riqueza, ¿por qué no hablamos, presidente, de la solidaridad cleptocrática de muchos empresarios, amigos del poder, o políticos y dirigentes sindicales que se enriquecieron y evadieron impuestos en la Argentina y no han reparado ni un ápice el daño que han ocasionado en falta de infraestructura, escuelas u hospitales? Mire, para finalizar me gustaría hacerlo diciendo lo siguiente, que por supuesto nosotros comprendemos y entendemos que el mundo y la Argentina no está para nada exenta, atraviesa una situación muy compleja. Y en alguna otra ocasión en este recinto dije que asistimos a democracias cada vez más agrietadas, donde el Estado de excepción, lo excepcional como moneda corriente, y la ausencia de legalidad son monedas corrientes. Parte de la discusión de este impuesto tiene que ver con eso. Y estos aspectos los remarco porque se suman, presidente, a la falta de una nueva o si se quiere una seria configuración macroeconómica para que podamos dotar de tranquilidad a la sociedad toda, porque si no nos va a impedir lo que ya también muchos han dicho, de qué manera incentivar las inversiones que necesitamos de nuestras empresas, de las pequeñas y medianas empresas, de los emprendedores. ¿Para qué? Para sostener, generar empleo y generar divisas. Hoy, señor presidente, y con esto voy cerrando, se irán con una victoria a lo pírrico. Pero nosotros, desde Juntos por el Cambio, la coalición cívica, estamos convencidos que la Argentina se construye con todos y que si seguimos con estos niveles de impuestos cada vez más elevados y el ataque permanente a la iniciativa privada y emprendedora, no tendremos salida como nación. Muchísimas gracias. Gracias, diputado.